así de monstruoso será el puerto de shanghai de perú increíble progreso de construcción este vídeo viene gracias a luis centurión voy a dejar el link de su canal por ahí abajo también dejen su like y suscríbanse a este canal de cine como así que ya tu chave vamos allá mi gente la tan esperada inauguración del puerto de shanghai parece acercarse con cada día que pasa las vibraciones de la construcción resuenan el suelo tiembla y con ello surge una creciente ilusión en la población peruana mes tras mes las obras del puerto avanzan con paso firme mostrando notorios progresos que no pasan desapercibidos este proyecto respaldado por capitales peruanos y chinos ha logrado atraer la atención de inversores de todos los rincones del mundo no han vacilado en visitar el lugar para presenciar de cerca los impresionantes avances en su construcción el puerto de shanghai que se convertirá en una realidad el próximo año promete ser uno de los puertos más grandes a nivel mundial más que una simple infraestructura será un motor que impulsará y centralizará el comercio marítimo internacional este megapuerto no sólo impactará la economía peruana sino que también dejará la huella en sudamérica gracias a su ubicación estratégica y geopolítica con cada pilar que se levanta en este puerto se consolida no sólo una estructura imponente sino también una nueva era para el perú en el ámbito comercial y económico la magnitud de este proyecto no se limita sólo a la construcción de un puerto es una visión estratégica que busca trascender fronteras y transformar la logística marítima en el 2008 surgió la idea de este gran proyecto portuario pasaron muchos años para el inicio de la construcción guau 2008 señores me sorprende bastante tiempo ha pasado no y hoy en día el avance del megapuerto de shanghai ya supera el 50 por ciento no sólo es un testimonio de perseverancia sino también un imán para inversores globales en la búsqueda de soluciones la construcción de un túnel uno de sus componentes fundamentales no sólo representa una solución que promete aliviar la congestión y potenciar la fluidez de las operaciones portuarias sino también un claro símbolo en la planificación de infraestructuras situado a 80 kilómetros al norte de lima en los antiguos terrenos de pesquera némesis sociedad anónima este puerto no sólo surge como una infraestructura sino también como un faro de fuerte desarrollo y progreso económico la inversión inicial de 1.315 millones de dólares es sólo el primer paso de una travesía que promete redefinir la conectividad marítima en la región con una inversión que ya ha superado los 600 millones de dólares este megapuerto no sólo es un hito en la ingeniería peruana y sudamericana es una promesa cumplida de crecimiento y prosperidad mientras las grúas y los cimientos se elevan el puerto de shanghai se posiciona como un actor clave en el escenario internacional listo para impactar positivamente en la economía y el comercio a largo plazo en medio de los titulares diarios que resaltan la importancia del proyecto aún en construcción del puerto de shanghai se revela una oportunidad histórica para el perú este puerto no sólo representa una nueva puerta de conexión entre sudamérica y asia sino que también se posiciona como un componente crucial en la cadena logística que desencadenará un cambio significativo en el panorama comercial y la transformación industrial del país en palabras del director de cosco puerto de shanghai este puerto se presenta como la punta del iceberg que materializará el potencial que encierra la privilegiada condición geoestratégica de shanghai más que una simple instalación portuaria shanghai se configura como un punto clave en la ambiciosa visión de china de crear las carreteras del comercio mundial como parte integral de su programa belt and road durante las negociaciones del acuerdo de accionistas con cosco en shanghai se reveló el ambicioso plan de la república popular china para establecer conexiones comerciales globales que alimentarán a una población en constante crecimiento proyectada a alcanzar los 1.400 millones de habitantes en este marco a largo plazo se enfocaron especialmente en las potencialidades de sudamérica y sus ricos recursos naturales mineros y agrícolas brasil representando el 50 por ciento del comercio de américa latina con china se convierte en un socio estratégico fundamental una iniciativa que resalta en este contexto es la propuesta de construir un tren que conecte brasil con el océano pacífico un proyecto que ha estado en pausa pero que podría ser bárbaro pero yo no sabía eso señores si hacen ese tren que conecte eso será una locura mi gente es revitalizado para dar un paso trascendental los beneficios de esta conexión son inmensurables no sólo para facilitar las exportaciones del occidente brasileño hacia asia por alrededor de 29 billones de dólares sino también para integrar y desarrollar diversas industrias en la región generando miles de empleos retomar el proyecto del tren perú brasil se presenta como una necesidad imperante que no sólo beneficia los intereses nacionales sino que también involucra a dos potencias globales china y brasil con la infraestructura portuaria nacional experimentando mejoras y avances tecnológicos y de gestión en el comercio e industrialización el momento para impulsar este proyecto transformador es propicio el puerto de chancay indudablemente se configura como el corazón de esta iniciativa su posición estratégica en la cadena logística lo coloca en el centro de la acción listo para desencadenar un efecto dominó que reconfigure el mapa comercial de la región desde el sector privado se trabaja arduamente para cerrar la brecha en infraestructura y gestión logística pero el papel de los gobernantes es crucial incorporar la visión del estado y respaldar proyectos transformadores como la conexión ferroviaria perú brasil es esencial para aprovechar al máximo esta oportunidad histórica la conexión propuesta no sólo impulsará el comercio sino que también abrirá puertas a una verdadera integración no sólo a nivel nacional sino continental industrias como la maderera ganadera agrícola energética y turística podrían florecer llevando consigo el desarrollo y la prosperidad a diversas comunidades en este contexto la reciente ley de impulso al cabotaje ya aprobada en primera votación y los tratados de libre comercio con la mayoría de las economías del asia pacífico cobran aún más relevancia combinados con una legislación sobre zonas económicas especiales el país podría atraer inversiones y competir internacionalmente fortaleciendo su posición como un jugador clave en el escenario económico global maravilloso espectacular increíble me estoy enterando ahorita lo del tren con lo de brasil eso es extraordinario aliados aquí vemos a china a brasil que grande se escucha eso china un país monstruoso brasil también y junto a perú es el trío perfecto señores increíble el avance que estamos viendo en perú vamos a leer algunos comentarios del pueblo peruano a ver qué opina sobre esto señores dice perú se viene con todo en el 2024 dice otro comentario bravo qué lindo proyecto avanza a pesar de tanto retractores huele a industrialización y desarrollo señores dice otro comentario dios cuida de mi país por favor y su población usted es grande y bueno que sea lo mejor con amor y honestidad para el bienestar de tus hijos dice otro dice otro comentario dios bendiga a nuestra nación poco a poco con mucho esfuerzo y dedicación por parte de empresarios y emprendedores dice otro comentario perú debe realizar un centro de alto rendimiento en chancay en temas de puerto dice otro comentario seguimos dando prioridad a la inversión extranjera venga de donde venga eso incrementa nuestra competitividad frente a países de la región china es un socio estratégico para nuestro crecimiento económico y por último señor el puerto más grande de toda latinoamérica bueno mi gente ahí leímos varios comentarios de qué opina el pueblo de la que felicidades esto será impactante el puerto de shanghai y con dos aliados que son brasil y china nada mi gente recuerden por favor dejar su like suscríbanse así que ya tu chave esto es cheneco show